Vamos a diseñar ahora un dispositivo asociado a la electricidad con los recursos que hemos adquirido hasta aquí nos vamos a plantear como objetivo de diseño del dispositivo concentrar campo eléctrico en una zona controlada del espacio vimos que en el caso más general una distribución de cargas genera campo eléctrico en todo el espacio que lo circunda pero según sea la geometría de esta distribución puede haber campo eléctrico más intenso en una zona del espacio que en otras la primera intuición nos la puede dar el dipolo formado por dos cargas puntuales vimos si esta era la carga positiva y esta era la negativa que el campo era mucho más intenso entre las cargas que fuera de ellas es más vimos que suficientemente lejos de las cargas el campo eléctrico iba a ser muy débil porque observado este dispositivo de una distancia mucho mayor a la distancia que separa las cargas estas estas iban a ser vistas como una carga puntual de valor neto igual a cero y por lo tanto el campo iba a ser prácticamente nulo a partir de este dato podríamos imaginarnos ya en vez de dos cargas puntuales dos cuerpos conductores cargados y enfrentados entre sí vimos resolviendo problemas de potencial electrostático que si cargamos a los conductores con cargas de signo contrario la tracción que las cargas de un conductor ejercen sobre las del otro iban a ser que éstas se aproximaran a las superficies de cada conductor que enfrenta a la del otro si nos concentramos en una zona de este par de conductores enfrentados que empieza a ser nuestro prototipo del dispositivo si la distancia que separa la superficie de los dos conductores es muy pequeña frente al radio de curvatura podemos imaginar en un pequeño tramo que las dos superficies son paralelas y rectas en ese contexto sabiendo que además las líneas de fuerza emergen o llegan en forma perpendicular a la superficie de un conductor en electrostática podemos imaginarnos líneas que serán prácticamente rectas perpendiculares entre la superficie de un conductor y la del otro si en ese contexto esto es un conductor y este es el otro si en este contexto tomamos una superficie gaussiana que tenga una tapa en cada conductor y una superficie cilíndrica lateral es decir esta superficie gaussiana es un cilindro de base cualquiera que tiene generatrices perpendiculares a la superficie de los conductores enfrentados el flujo del campo eléctrico en esa superficie gaussiana será cero porque las tapas están dentro de los conductores y la superficie lateral es paralela a la línea de fuerza esto quiere decir que sigma si esto es uno y esto es dos sigma uno es igual a sigma dos y sabemos que es sigma sobre epsilon cero sobre la superficie de un conductor de manera que el campo eléctrico será perpendicular a la superficie de los conductores su valor será sigma sobre epsilon cero siendo sigma el mismo en cada conductor esto nos lleva a la siguiente conclusión como este razonamiento es trasladable a cualquier región de el par de conductores enfrentados que no esté muy próxima a los bordes el hecho de que sigma de cada lado tenga que ser igual en cada punto aunque la distribución no sea constante no sea constante el sigma en cada punto del conductor de la izquierda tendrá que ser igual al sigma de un punto del otro conductor que está enfrentado a él esto nos lleva a que la carga del lado de adentro de cada conductor será igual a la carga del lado de adentro del otro y esto nos lleva a otra conclusión no sólo conviene que los conductores estén cargados con carga de signo distinto sino que además conviene que las cargas sean iguales porque si la carga de un conductor es distinta a la del otro en valor absoluto en signo ya habíamos llegado a la conclusión de que conviene que sean de signo contrario para que se acerquen y se concentre campo eléctrico en esta zona pero ahora llegamos a la conclusión de que conviene que estén cargados con carga igual en valor absoluto porque si la carga en uno fuera distinta que en otro necesariamente esto implica que va a haber carga del lado de afuera al menos en uno de los conductores y carga del lado de afuera va a significar campo eléctrico hacia afuera cosa que no queremos podemos reforzar este razonamiento cualitativo si vamos al caso de dos placas paralelas enfrentadas infinitas conductoras todo eso el sigma es uniforme y solo puede estar en los planos extremos si las cargas son iguales si los sigma son iguales y de signo contrario en este caso tendré sigma uno y sigma dos igual a menos sigma uno o sea que si tengo cinco de este lado tendré menos cinco de este ahora bien que ocurre si de este lado ubico diez fíjense que no la solución no es que voy a tener cinco menos cinco y de este otro lado otro cinco para hacer los diez porque esto no es una solución en electrostática del problema porque esto no representa una situación de equilibrio en un punto por acá el campo eléctrico no puede ser cero porque tengo una atracción de esta cara negativa proporcional a menos cinco pero tengo una repulsión producto de estos dos planos igual a más diez con lo cual esto no puede ser así si yo pongo diez y menos cinco la solución va a ser 7,5 7,5 menos 7,5 2,5 2,5 2,5 y esta solución sí es de equilibrio si piensan si piensan en un punto aquí tiene una repulsión de 2,5 de este una atracción de menos 7,5 que está en la misma dirección y sentido que esta repulsión o sea 7,5 más 2,5 10 esto es una fuerza de derecha a izquierda y de este lado tengo dos fuerzas de izquierda a derecha que suman 7,5 más 2,5 igual a 10 o sea que si yo pongo 10 y menos 5 aprovecho solo 7,5 por lo tanto la mejor opción es cargar a nuestro dispositivo de dos placas de dos perdón todavía no son placas de dos cuerpos conductores enfrentados con cargas de igual valor absoluto y distinto signo entonces acá tengo Q y acá tengo menos Q y este dispositivo concentrará el campo eléctrico entre las superficies enfrentadas por lo tanto ya puedo asumir que será conveniente que esta distancia entre los cuerpos conductores sea la menor posible pero además sé que la carga con la que cargue a este dispositivo se ubicará sobre los planos sobre las superficies debo decir interiores todo este material en realidad no cumple ninguna función desde el punto de vista eléctrico tendrá una función estructural de acuerdo al material de que se trate pero está claro que si va a tener esta forma me convendrá que sea así o sea que los conductores tengan forma de placa es decir sólidos que tienen dos dimensiones mucho mayores que la tercera que llamamos espesor y este dispositivo lo vamos a llamar capacitor ya sabemos que va a concentrar campo eléctrico entre ambos conductores que llamaremos placas y ya vemos que hay dos características eléctricas asociadas a este dispositivo uno una es la carga eléctrica Q que estará ubicada sobre los planos interiores sobre las superficies interiores no tienen por qué ser plano y la otra la podemos ver enseguida ya dijimos que sólidos conductores en electroestática representan volúmenes equipotenciales de manera que este conductor de la izquierda que ya podemos llamar placa porque tiene espesor muy delgado frente a su superficie la placa de la izquierda tendrá un único potencial y la placa de la derecha otro el potencial será distinto en ambas de manera que entre las placas se establece una diferencia de potencial que llamamos B en vez de delta B por simplemente una cuestión de economía en el símbolo podemos ver que esta diferencia de potencial entre estas dos placas será función de la carga si el capacitor tiene carga nula en ambas placas la diferencia de potencial entre ellas es cero a medida que aumente la carga en cada placa aumentará la diferencia de potencial entre ellas está claro que habrá una diferencia de potencial porque una vez cargada positivamente una placa y negativamente la otra si quiero llevar una carga positiva desde la placa cargada negativamente a la placa cargada positivamente tendré que hacer un trabajo porque la placa negativa va a traer a la carga positiva que estoy desplazando hacia otra placa y la placa positiva la va a rechazar de manera que va a haber una diferencia de potencial entre cada una de las dos placas del capacitor definimos una característica eléctrica del capacitor c igual a q la carga que tiene cualquiera de las dos placas porque sabemos que van a estar cargadas con cargas de igual valor absoluto y distinto signo dividido la diferencia de potencial que aparece entre las placas en los bloques que siguen vamos a calcular esta característica del capacitor su capacidad para distintas geometrías con cargas 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 con cargas